Trabajadores de Seguridad Ciudadana de Trujillo denunciaron que dicha comuna les adeuda el pago de días feriados desde el 2007, pese a la existencia de un acta extraproceso, en donde se comprometen al pago de los 23 de cada mes, asimismo el pago de sus CTS. No nos paga la municipalidad, a pesar de que hay un acta extraproceso, hay un compromiso por escrito, no nos pagan nuestros feriados laborados. Y se han comprometido pagarnos este 23 de agosto y todos los 23 de cada mes, de todos los años que nos adeudan, desde el inicio de la relación laboral, te estoy hablando del 2007 para adelante, los 8 años de la gestión acuña. Hermanos, no nos pagan todos los feriados, nos han hecho trabajar y no nos reconocen. Asimismo también que cumplan con la ley del CTS. No esperen que todavía el sindicato o los trabajadores lo denuncien ante el Poder Judicial para que se cumpla con esa ley. Señora alcaldesa, cumpla la ley. Nada más le pido. Son cerca de 800 trabajadores que estarían perjudicados. Aseguró de que no efectuarse este pago realizarán un plantón dejando de favor de APP. A lugares alejados, al Alto Trujillo, al Alto Salaberri. ¿En horas de trabajo? En horas de trabajo, señorita. ¿Para hacer qué? Lo que ellos dicen es para llevar propaganda, repartir volantes, o muchas veces los apoyan en el traslado también. Ellos esperan el pago de la deuda municipal, de lo contrario, entraría en una paralización. Gracias. 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 Gracias.